el padre rafael garcía herreros nos dejó una gran herencia el amor a la patria cuando estaba muy pequeño su padre un militar infundió en él ese amor por los hermanos por los de la patria por los de la sangre hoy también tú al ser heredero de esa gracia te invito a que ames tus raíces a que ames tu esencia ya que trabajes todos los días para que los tuyos para lo que para que los de tu patria estén siempre mejores condiciones que dios te bendiga